Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gerardo de Nambú, muchas gracias por acompañarnos. Me acompañan Daniel Morrelli y Adrián Monsanto. Daniel pertenece a Concreta, es director de Concreta, es una empresa que se dedica al estudio de la usabilidad. Y Adrián que pertenece a nuestro equipo de desarrollo de Corte Genés Monsanto. Hemos trabajado juntos y bueno, un poco lo que le vamos a contar es la importancia de considerar este factor en nuestros proyectos. Nosotros muchas veces, cuando comenzamos los proyectos un poco por nuestra formación o de formación profesional, el tema de usabilidad es algo que a veces dejamos para último momento o lo resolvemos nosotros pensando que va a ser una buena solución y en realidad el usuario después lo termina sufriendo y termina degradando el concepto que tiene nuestra aplicación. Nosotros cuando comenzamos a preparar esta charla nos encontramos con este artículo del observador, que es el interio local, donde dice que AGESIC, que es la agencia para el gobierno electrónico, busca mejorar el sitio web público por dificultades en el uso. Esto es si entramos a ver el artículo, el artículo hace mucha referencia a la reciente ley de inclusión financiera y a la baja adopción que han tenido los medios electrónicos de pago y transferencias electrónicas en el mercado local. Esto lo compara con otros mercados y hay una diferencia bastante grande. Y en parte atribuyen este factor a la dificultad que tienen en el uso los sitios públicos. Los sitios públicos, por decir este, en realidad son sitios que permiten este tipo de transacciones. Entonces, nosotros hace un tiempo que venimos trabajando e incluyendo este tema en nuestro proyecto y una principal importancia es cómo vemos la inclusión de esto en nuestro proyecto. O sea, primero que nada tenemos que pensar en el estudio de la usabilidad de la aplicación como una inversión y no como un costo. ¿Por qué? Porque si bien tiene un costo asociado, el diseño de la aplicación igual alguien lo va a hacer y eso va a tener un costo igual. Y el otro factor importante es que si nosotros esperamos hasta el último momento para obtener un feedback de la aplicación y que este no sea favorable, eso va a ser un costo mucho mayor que invertir en una etapa temprana del proyecto en usabilidad. Esto que tiene como efecto, bueno, el aumento de la acentuación de la aplicación por parte de los usuarios y una mejora en la experiencia del usuario. El usuario se va a sentir, no solo va a hacer las cosas mejor y más fácil, sino que además se va a sentir confiado en lo que está haciendo. Porque la herramienta va a tener el diálogo correcto para poder indicarle a la persona qué es lo que está haciendo y en qué paso está de su trabajo. Si esto además lo enfocamos en aplicaciones móviles, tenemos muchos más factores a tener en cuenta. Primero que nada, los usuarios tienen gran experiencia en el uso de aplicaciones. Hoy en día, tanto en Apple Store como en Google Play, hay más de un millón de aplicaciones, de las cuales la mayoría de los usuarios tiene varias de ellas y se siente conforme con el funcionamiento de esas aplicaciones. Por lo tanto, no podemos pensar en usuarios que únicamente van a hacer uso de una aplicación, yo le doy la aplicación y él lo va a usar igual. Bueno, sí, posiblemente si es una aplicación corporativa la va a usar, pero no va a estar a gusto. El otro factor importante en aplicaciones móviles es que tenemos pocas oportunidades falladas. A veces una sola, a veces ninguna. Esto que pasa si la aplicación se sube a los market y después empiezo a tener malas calificaciones, la aplicación seguramente va a morir. Y por más que yo renueve con una aplicación nueva, seguramente va a ser muy difícil ubicarla arriba de vuelta. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta en los proyectos. Tomar esto como un factor más. De la misma forma que tenemos cada vez más factores de seguridad, el estudio de la seguridad, pensando en un ciclo de desarrollo seguro, bueno, tenemos que pensar también en este factor a la hora de encarar nuestros proyectos. Ahora lo voy a dejar con Daniel, que les voy a contar un poco qué implica todo esto y quién tiene más claro el tema. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Modé, que como decía Gerardo, lo primero es agradecer a Arteix, a Genensos, a Gerardo y a Adrián, por este pequeño espacio y obviamente no vamos a abarcar el mundo de usabilidad. Quiero transmitirle dos o tres ideas apenas, que marcan este trabajo que se hizo en la aplicación de DGI y fundamentalmente como ponernos un paso antes y ver de dónde surge esta decisión. Y déjenme tomar un ejemplo, casi una frase hecha que se usa mucho tiempo para ponerlo en contexto, que es la frase que dice que el vino sabe mejor en copa de cristal. Habitualmente cuando nos dicen esa frase, en realidad, lo primero que nos imaginamos es que es como un engaño. Es decir, el vino realmente sabe mejor dependiendo de la copa. La respuesta es sí. Y básicamente esto tiene que ver con que la experiencia vino, el sabor del vino, es el resultado de una experiencia y la experiencia perceptiva de los seres humanos es integral, es indivisible. O sea, el cerebro humano no puede percibir el sabor abstrayéndose del resto de las experiencias. Es por eso que todos nosotros si sufrimos, por ejemplo, estamos comiendo algo y hay una situación que nos impacta emocionalmente, es muy probable que esa misma comida o eso mismo que estamos mirando nos vuelva a dar miedo. O sea, es indivisible la experiencia. Eso quiere decir que los químicos que hay en el vino que producen en nuestro sentido gusto un determinado sabor se asocian con el resto de las asociaciones que reciben los otros sentidos. Eso hace que la transparencia, el tacto, la luminosidad, la sensación del vino recorriendo la copa de cristal generen una experiencia de mejor calidad. Lo importante para traer al software este ejemplo es que el sabor del vino no es un atributo intrínseco del vino. La experiencia ocurre en el momento, o sea, el sabor no está almacenado en el vino. El sabor es una cosa que ocurre en el momento que nosotros tomamos el vino. La experiencia de usuario, la experiencia de usuario es una cosa que ocurre en el momento que los usuarios utilizan el software. Y depende de un lado de los atributos del software y del otro lado de una cantidad enorme de aspectos de nuestra percepción, de nuestra memoria, de nuestra intuición, de nuestro instinto, de nuestra inteligencia, de nuestras emociones, de nuestros recuerdos. De una cantidad de elementos que la ingeniería de sistemas no abarca. No abarca. Experiencia de usuario es una habilidad, es una capacidad que la facultad de ingeniería no provee, ni siquiera como materia opcional. Este es el primer elemento que es importante porque en general las primeras experiencias tienden a trivializar el problema y los equipos de desarrollo tienden a tener la impresión de que esto es un problema de buen gusto, de buena voluntad o de buena intención. Y no es así. O sea, entender cómo las personas perciben, sienten, reaccionan, miden, etc., requiere un conjunto de habilidades y capacidades que habitualmente los departamentos de sistemas no tienen. ¿Qué pasa? Ah, les voy a pedir una disculpa, yo trabajo en usabilidad y aumenté, cambié los colores de las presentaciones de Artex y para que tengan más contraste, ¿sí? A mí el celeste sobre fondo blanco no me... Perdón, perdón. Pero les decía, ¿qué pasa en un ambiente móvil con estas experiencias? Bueno, el ambiente móvil es muchísimo más exigente. Estamos hablando del uso de una aplicación móvil, lo que les van a mostrar ahora es la transformación de una aplicación para descargar de la dirección general impositiva. ¿Qué pasa en general en ese ambiente? Es un ambiente donde las consecuencias del diseño pobre son mucho peores, mucho peores. ¿Por qué? El primero es el contexto de uso, o sea, habitualmente cuando un individuo utiliza una aplicación de escritorio y le llamo escritorio a toda máquina que tiene un teclado de carne y hueso, ¿no? O sea, un teclado en el que entran los dedos puestos así y puedo escribir decentemente con mis diez dedos, una estación de trabajo o un notebook o lo que sea. Cuando tengo una aplicación en un escritorio, el foco primario de atención es la aplicación. Eso es lo que yo estoy asumiendo, o sea, la persona está sentada y está trabajando, atendiendo la aplicación que está usando. En el celular es al revés, ¿sí? Es muy probable que el foco primario de atención sea otro, que la persona esté haciendo otra cosa y esté usando mi aplicación. Como dice Rogleski, un diseñador de larga data, me da apenas una mano, un pulgar y un ojo, o sea, digita con un dedo y mira al costado. La gente hace cosas más insólitas mientras usa el celular, ¿sí? Como por ejemplo manejar, andar en moto. Nunca vieron a nadie con el casco puesto así, mandando un mensaje de texto en una moto y vos después decís, bueno, no se necesitan cosas tan extremas o tan fuera de lo racional. La gente mira la televisión, conversa, discute, almuerza, va a los partidos de fútbol y en el medio usa el celular. O sea, antes se usaban los encendedores en los recitales, ahora es un mar de cámaras, ¿sí? Y son todas de dispositivos móviles. El segundo es los recursos, ¿sí? A mí, Internet móvil me hace acordar para los que, capaz que hay gente acá, no sé, un poco más joven, pero los que vivimos la Internet del 96, 97, 98, a mí, Internet móvil me hace acordar a eso. Es muy lenta, es muy cara, ¿sí? La gente está cambiando de Wi-Fi, de ida y vuelta, ¿no? De contrato de banda ancha al Wi-Fi por un problema económico de ancho de banda. El celular es siempre lento, es lento, es lento, lento, lento. Y la pantalla es muy chiquita, los recursos son terriblemente escasos, ¿sí? Es un ambiente muy exigente donde las cosas funcionan mucho peor que en el escritorio. Es mucho más fácil que todo se tranque y funcione mal que en el escritorio. Y después se da una particularidad que es que, si ustedes miran el uso que hace una persona del celular, probablemente el 80, 90% del tiempo lo use, digamos, lo gaste en aplicaciones excelentes, ¿sí? El sistema operativo, los sistemas operativos de celulares a nivel de interfaz, Android más iOS más Windows más BlackBerry, son clase A, 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 todo. Después podemos pelear, si yo soy fanático de este, pero a nivel de interacción, eso les provee voz, mensajería de texto y probablemente tres de las aplicaciones básicas que son el navegador web, el sistema de correo electrónico y el de música, ¿sí? Y el resto del tiempo lo ocupan principalmente dos o tres aplicaciones también excelentes, probablemente WhatsApp, Facebook y Twitter o alguna red social, ¿sí? Entonces, ustedes compiten, la aplicación que ustedes desarrollan compite con una vara muy, muy, muy alta, ¿sí? Ustedes acuérdense que cuando le preguntan a las personas cuál es el auto de su sueño, probablemente nunca lo vieron en vivo y en directo, ¿sí? Dicen, ah, Ferrari, ¿cuántas Ferrari viste? Ninguna. Y las aplicaciones de tu sueño son las siete que uso todos los días, ¿sí? Las uso todos los días, todos los días, todo el tiempo que tengo en la mano. El ambiente es terriblemente exigente, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el diseño de la experiencia del usuario es aún más importante. Yo quiero dejar espacio para que ustedes vean la transformación y si pudieran, o sea, si a mí me preguntaran qué idea es, digamos, si la gente se va a llevar, si ustedes se van a llevar apenas una idea de todo este cuento, la idea es, el diseño de la experiencia del usuario es una disciplina importante en sí misma, no es un problema de azar o de buena voluntad, ¿sí? Y en los centros de cómputos no hay, no hay el conocimiento necesario para generarlas. Tal vez una consecuencia de esto es que, del millón de aplicaciones largo que hay en cada una de las tiendas, de los dos millones, el 35% de las aplicaciones no llegan a descargarse 100 veces, 700.000 aplicaciones, 700.000, están ahí para nada, son un fracaso absoluto. El 66% de las aplicaciones, incluido este, obviamente 35, se descargan menos de 1.000 veces. Una aplicación descargada menos de 1.000 veces, en mi opinión, es devuelta un fracaso. O sea, en aplicaciones es mucho más fácil, desde el punto de vista de la probabilidad, fracasar que tener éxito. Y uno de los pilares absolutos de esta tendencia es la experiencia de uso. Es la experiencia de uso pobre, la carencia de calidad de la experiencia de uso. Entonces, si se llevan una, es la convicción, esto parte de la convicción de que se necesita trabajo profesional y especializado en el diseño de la experiencia de uso pobre. Que no lo van a resolver con buen gusto o con buena duda. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, yo les voy a mostrar un caso donde se tomó una aplicación ya desarrollada y se decidió actualizarla, dándole una fuerte participación al grupo de expertos de responsabilidad. Este es el caso de la aplicación Mobile de D.I., como dijo Daniel. Bueno, para los que no saben, contándoles un poquito que esta aplicación fue desarrollada y liderada hace más o menos un año. Y este año el organismo decidió rediseñarla trabajando en conjunto con el concreto. Nosotros hemos participado en desarrollos de ambas opciones y creo que si bien las funcionalidades son prácticamente las mismas, la aplicación ha crecido muchísimo en lo que se refiere a diseño de uso de actividad. Antes de dejar mostrarles lo que fueron los cambios y ver si realmente mejoró la aplicación, quería comentarles que hace poco tiempo salió un estudio de Google donde nos recomiendan algunas buenas prácticas para tener en cuenta referente al diseño de uso de actividad. Las primeras son las lecciones importantes, las cuales deben estar lo más a la vista y ser lo más simple posible. El menú principal, el cual debe tener la menor cantidad de elementos, ya que no es recomendable, por ejemplo, que un usuario deba hacer scroll para visualizar elementos del menú. Tenemos link al inicio en todas las pantallas, para que el usuario pueda regresar al menú de inicio cuando la utilidad es necesaria. Y por último, no va al zoom. El estudio reveló que al usuario no le gusta o ni qué incómodo realizar zoom para visualizar algún elemento, o sea, imagen o texto. Entonces, la recomendación en este caso es adaptar el contenido de nuestra pantalla a los diferentes tamaños de dispositivos. Por ejemplo, no es lo mismo tener cierto contenido de una pantalla para un celular de 3, 2, 3 o 4 cuadras o 5 que para una tablet DS. Entonces, la recomendación es adaptar el contenido de nuestra pantalla a los diferentes tamaños de dispositivos. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que fueron los cambios en la aplicación y ver si mejoró y si cumplimos con alguna de estas buenas frases en el momento de la duda. Bueno, esta es la pantalla de inicio de la primera versión de la aplicación. Rápidamente les comento las funcionalidades que tenía. Tenemos noticias, prensa, financiamiento, que nos llamamos RQI. Lectura del CFE-QR, en el cual podemos tener el QR de los tickets y las facturas. Y ver los datos del CFE, que es el comprobante fiscal electrónico. Tenemos una parte de dependencias, donde podemos visualizar las distintas dependencias de DQI en el mapa de Uruguay. Y tenemos una parte de servicios, en la cual es bastante importante. Dentro de esta parte tenemos dos consultas que podemos realizar, que son la de consulta de devoluciones y la consulta de borrador. Esta es la pantalla de inicio de la nueva versión. Como podemos ver, es un poquito más linda, ¿no? Pero, algo que importa, ¿qué detajas presentan? Bueno, lo más claro es la disposición de los botones. Mientras que en la primera versión tenemos los botones en forma de lista, acá cambió la disposición y lo que se busca es mejorar la disposición del usuario. O sea, que el usuario vaya directamente a la funcionalidad que busca, sin tener que estar pensando dónde es, lo que sea. Se agrandaron y se mejoraron los sismos. Tenemos también más espacio. ¿Por qué más espacio? Con la primera versión tenemos dos logos de DQI. Tenemos el logo de arriba a la izquierda y ese de ahí, que es un poquito más grande y ocupa espacio, que capaz que no es tan necesario. Entonces, sacándose el logo podemos o poner nuevas funcionalidades, que capaz que nos sirve más. O en nuestro caso, como hicimos, cambiar la disposición y mejorar lo que es la disposición del usuario y la disposición de los botones. Bien, también dejamos el logo de arriba a la izquierda, el cual será el link al inicio, tal como nos recomendó Google. Bueno, esta es la pantalla de servicios que yo le dije que tenía en Google, la de los borradores y de los consultas, que es bastante importante y bastante utilizada. Entonces, en esta nueva versión, nosotros pusimos estos dos servicios, los pusimos en la pantalla, en el menú principal. También, como nos recomendó Google, las acciones importantes deben estar más a la vista posible. Entonces, cuando el usuario quiera utilizar alguna de estas dos funcionalidades, va a tener que hacer menos tabs, que son los 15 en la pantalla, para llegar a utilizar esto. Y, por lo tanto, va a tener acceso más directo a las funcionalidades más utilizadas. Bueno, luego tenemos una pantalla de consulta de devoluciones. Bueno, y esta pantalla es una cosa porque es un claro ejemplo de una pantalla que tiene exactamente los mismos datos, pero si nosotros nos van a elegir cuál de esta pantalla nos gusta más o cuál usaríamos más, evidentemente iríamos por la segunda. Lo único que cambió acá, es que tenemos un link a cómo obtener clave. ¿Por qué se agregó eso? Bueno, en la primera versión, podía ser el caso de que el usuario llegue hasta ahí, no tenga la clave, y daba, ¿cómo hago yo para obtener esa clave? Entonces, íbamos a abrir un browser, buscar DPI, cómo obtener clave, o llamar. Entonces, es una información que nosotros le podemos dar. Ahí se hacemos tap sobre cómo obtener clave, tenemos ahí una ayuda. Entonces, con esto, la ventaja que tenemos es que información relevante para el caso de usuario. Si seguimos con el grupo de esto, tenemos una parte de dependencias también, que nos muestra las dependencias donde podemos obtener esa clave, y tenemos también otros servicios ahí. Esta es la parte de dependencias, donde se muestran la distinta dependencia de DPI, y entidades colaboradoras que también sirven para trámites, pagos o solicitudes clave. Haciendo un tap sobre alguna de ellas, se nos explica la información, dirección, teléfono, y bueno, tenemos los tres iconitos esos de ahí, que nos dicen qué servicio nos brinden. Esta, por ejemplo, es la sede central de DPI, que nos brinda los trámites en general, pagos y evoluciones, y solicitudes clave. Esta es la parte de teléfonos, ahí podemos ver, depende de la dependencia, si no van a estar los distintos teléfonos. Y bueno, tenemos, bueno, esta es una nueva funcionalidad, la de boletos de pago de impuestos. Como vemos hoy en día, la gente cada vez paga más sus cuentas, o realiza más transacciones, ya sea por el browser, o por su dispositivo móvil, que es como que se está sacando miedo a pagar sus cuentas por internet. Por eso se decidió implementar esta nueva funcionalidad y una nueva facilidad para el usuario. Entonces, rápidamente, esta es la pantalla, la pantalla principal, es muy fácil, ponemos el ROOP, una clave, y el tipo de boleto que vamos a pagar. Luego, agregamos algunos datos, como fecha, importe, de los distintos elementos que hacen al boleto correspondiente, y confirmamos. Al confirmar, tenemos una parte de arroyo y confirmación, ya que es una cosa que maneja plata, es importante que ustedes estén seguros y regresar. Y bueno, ahí se muestra el monto, decimos que esa acción no se va a poder hacer, y si desea confirmar el pago. Puede confirmar, se realiza la transacción, o en cualquier momento puede cancelar. Bueno, estos fueron un poquito los cambios, cubrieron en la aplicación, obviamente ahí hay más cosas, pero con un tema que por eso puede mostrar. Pero bueno, ¿qué haremos con esto? Como primero se mejoró la inscripción del usuario, o sea que el usuario no va a tener que pensar tanto en qué va a hacer, sino que va a haber montado, quiero pagar esto, pago, pago, derecho, va para ahí. Y bueno, tenemos también una mejora de la percepción del usuario, la percepción que el usuario tiene de la aplicación, que junto con las funcionalidades que le brindamos, la percepción es fundamental para que el usuario siga utilizando la aplicación. Ahora, el dejo con el Gerardo. Creo que se han sido bastante convencente, pero bueno, un poco a modo de resumen, y un poco el mensaje que queremos admitir. ¿Por qué incluir el rol de experto de la usabilidad o alguien encargado de la usabilidad en nuestro proyecto? Primero que nada, un poco lo que les hablaba, los costos de una baja adopción son mayores que invertir en el comienzo del proyecto en este tema. Si yo lo hago del primero y lo hago bien, tengo mucho más posibilidades de éxito, y además de que mis costos no se aumenten por el retrabajo de hacer algo después utilizable, ni siquiera agradable ya. Después, en aplicaciones móviles tenemos muy pocas oportunidades de fallar. Tenemos que aprovechar esas oportunidades. Como bien decía Daniel, la probabilidad de fracaso es mucho más alta que la de éxito. Si no enfocamos bien, el tiro nos va a salir mal y la aplicación va a morir. Y por último, si esto no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Estas aplicaciones, el trabajo de las aplicaciones, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer bien para que tengan éxito. Si nosotros no lo hacemos, alguien más va a tomar ese lugar y nos vamos a arrepentir. Poco dicho de esto, muchas gracias. Aplausos